Este año he quedado campeón de España universitario, que yo creo que ha sido así el mayor mérito. También he quedado campeón autonómico universitario y he sido campeón también de la Supercopa de España de Judo aquí en Valencia, absoluta. Y he sido también su campeón de Europa por clubes con el Valencia Club de Judo. Hacer Judo empecé, no sé, 5 o 6 años, muy de pequeño, porque mi padre hacía Judo y ya de este pequeño, no sé, se me apuntó ya de este pequeñito y toda la vida. Estudio un máster de instalaciones y construcciones industriales. El grado lo hice en la Universidad de Oviedo y pedí una Seneca y luego al final terminé el grado aquí. Yo vine a Valencia por el tema deportivo, porque antiguamente el Valencia Club y yo entrenaba aquí las instalaciones de la UPV, lo que pasa es que ha ido creciendo y al final acabamos entrando en Benimacré y hemos formado un centro alto rendimiento. Entonces yo en principio, en el 2013, vine desde Asturias a Valencia básicamente por el tema deportivo, por el Judo. Y entrábamos aquí, he estado entrenando aquí en la Universidad durante dos años, hasta que cambiamos las instalaciones. Te levantas a las 9 de la mañana y llegas a casa a las 10 y no has parado todo el día entre entrenamientos y estudiar. Pero luego la verdad que los profesores en el tema de cambios de exámenes, cambios de horarios, siempre la verdad que la sección de deporte siempre me ha ayudado y muy bien. Además de que ya un año me han dado una beca de residencia del Politécnico, que la cual he podido pagarme muchas salidas internacionales, he podido ir entrenando más a Japón, entonces bueno, a nivel económico también ha aportado bastante a la UPV. Este año mi objetivo, bueno, yo fui campeón de España absoluto en 2016, entonces estoy planteándome un cambio de categoría de peso ahora mismo, porque ya la otra me empieza a costar mucho darlo. Y entonces en mi nueva categoría un objetivo bueno sería obtener medalla en el campeón de España absoluto. Y a nivel universitario me gustaría volver a quedar campeón de España universitario en mi nuevo peso y a poder ser, clasificarme por universidad.